También quería mostrarles un poco la bisutería que tienen como para fiesta o como para salir a la noche con algo arreglado. Son estas pecheras divinas también combinadas con negro, plateado y dorado. Vienen mucho con cinta para que uno les dé el largo que uno quiera, si lo quieren más abajo o más arriba. Y que la cinta cuelgue en la espalda y la verdad que queda muy femenino, muy sensual. Todo lo que viene con tira bordada, con cinta se usa mucho. Después tenemos esta versión emplateada, miren lo que es esta pechera, toda de metal y cristal, hermosa. Y esto la podemos mezclar con este tipo de pulseras que vienen emplateado, con cristal de roca, que quedan muy lindas. Y después tenemos algo así, una super cadena dorada que viene con estas gemas en negro, con toda la virola de strass que también la tenemos en natural y dorado. Y después este tipo de pulseras también que quedan divinas si me pongo una pechera, algo así, combinarla a la pulsera, tanto con negro, dorado y strass haciendo juego. Bueno, espero que les haya gustado toda la colección de Fantasy Bijou, otoño-invierno. Lléguense por el negocio, como siempre les digo, traigan su tela o muchas nos traen la foto del vestido en el teléfono para que podamos asesorarlas y contarles un poquito qué es lo que se está usando. También quería recomendarles que nos busquen como Fantasy en Facebook y también estamos en Instagram, pero en Facebook si nos siguen les va a llegar todas las promociones, toda la mercadería que está entrando y todos los videos sobre nuestros viajes a donde compramos la mercadería. Ahora terminamos de subir todo lo que es Hong Kong y ahora la semana que viene van a conocer Tailandia de la mano de Fantasy Bijou. Así que no se lo pierdan, síganos en Facebook que pueden ver todo Tailandia y todo lo que hemos hecho en Tailandia por ustedes. Pueden ver toda la bijutería y la nueva colección también en nuestro Face. Así que las invito, como siempre, que se lleguen por Galería La Gran Vía frente al bar que está Fantasy Bijou, esperándolos con todo lo nuevo de otoño-invierno. Chau, chau. Chau. Chau.